RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, les damos la bienvenida hasta ahora y le agradecemos la amabilidad que tiene al señor Alfonso Llano Flores, el ex consejero regional ante el gobierno regional en Piura, ha sido en su momento comandante de la Policía Nacional del Perú, especialista en temas de seguridad. Señor Alfonso Llano, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Piura, muy amable, que gusto saludarlo. Tengo usted muy buenos días, un gusto tener la oportunidad de poder compartir con usted algún tipo de información, gracias. Un tema latente en Piura y en otros puntos del país es referido a la seguridad ciudadana, Piura no está al margen, Hace pocas semanas la provincia planteó la declaratoria de emergencia y los hechos que se han venido sucediendo son muy preocupantes. A inicio de la semana hemos visto una modalidad que se registra ya en otros puntos del país, conocida como la manada. Pero también vemos un incremento de violencia y criminalidad organizada en zonas como Suyana, en zonas como Tambo Grande. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en Piura, señor Llanos? Mire usted, debe entenderse que la presencia del Estado es la que establece la tranquilidad en la población. Cuando hablamos de ausencia del Estado podemos presumir que son en zonas alejadas, pero cuando esta se produce en el centro de una ciudad, de una metrópoli y en horas de trabajo, tenemos que decir que la situación de inseguridad es sumamente grave y esto es a lo que está haciendo referencia, la manada. Cuando delincuentes jóvenes utilizando motos lineales asaltan en el centro de la ciudad y en horas de trabajo, significa que la ausencia del Estado a través de las fuerzas del orden, que llaman de policía, es grave, es muy grave y esto, lamentablemente hay que decirlo, puede ser por dos factores. Una falta de estrategia del comando regional de la policía, aunado pues a la falta de una política de seguridad nacional a través del presidente y del ministro del Interior. La situación es que no es un hecho aislado, los delincuentes cuando ven que lo que están cometiendo no les da una situación de poder ser neutralizado, lo van a seguir haciendo y ya no lo van a seguir haciendo una sola manada, sino que comienzan a multiplicarse las manadas y la inseguridad, reitero, de la población se vuelve cada día más delicada. Por eso es el tema de que yo comparto la declaración de emergencia, porque no solamente es suscribirse a la Constitución, sino también es dar la oportunidad de que en manera inmediata se pueda otorgar todo aquello que necesita de implementación de logística vía un presupuesto con tratación directa. Eso es por un lado. Usted me habló de las bandas organizadas en la zona de Las Lomas, en las zonas de Suyo, en las zonas de Suyana, que también es cierto. Tampo grande, ¿no? Tampo grande que hay amenazas a empresarios permanentemente, ¿no? Así es. Es una zona donde la agroindustria se está desarrollando muy bien y entonces las bandas organizadas están actuando bajo dos modalidades, el sicariato y la extorsión. El sicariato es una modalidad que los ha traído, lamentablemente hay que decirlo, de manera externa, extranjera, pero que ya se acopló a una modalidad delictiva donde ya las bandas son mixtas. Hablamos de venezolanos y peruanos y esto ya se ha capturado a algunos de ellos. La extorsión. La extorsión es una modalidad muy grave y que se está acrecentando en esta zona agroindustrial. Acuérdense que en esa zona están las empresas exportadoras de limón y de mango y se maneja mucho dinero. Y en las zonas de Las Lomas, que es una zona rural, pero que existe la minería ilegal, donde ya por un tema de defensas, un tema de defender organizaciones entre sí, se produce este tipo de asesinatos que se llama sicariato. Sí, efectivamente, en Piura la situación es grave. Estamos, algunos de nosotros, tratando de incrementar la solicitud de emergencia porque esa sería una de las formas de manera inmediata para poder tener la capacidad de poder ayudar a la policía que ahorita está en serias desventajas frente a la delincuencia que se ha vuelto cada día más agresiva, por decirlo menos. Bueno, usted señalaba al inicio de la conversación, señor Iano, que esto responde a una falta de estrategia de altos mandos de la policía, pero también a una falta de coordinación con gobiernos locales e instituciones, y la ausencia del Estado. Entonces, ¿cómo logramos generar un nivel de confianza en la población? ¿Cómo restablecemos niveles de seguridad mínimos siquiera? Usted acaba de señalar algo que no puede pasar desapercibido, la presencia de sicariato, y esto lo vemos en toda la región norte del país, desde Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Entonces, ¿cómo es que generamos un trabajo organizado desde los altos mandos de la policía con las autoridades locales? Mire usted, le voy a dar un dato que es preocupante todos los años. El Ministerio del Interior devuelve al Estado entre 300 a 400 millones de soles por falta de gasto. Se entiende que la seguridad ciudadana tiene la capacidad de propiciar programas y proyectos de seguridad ciudadana, no solamente por la policía, sino por los gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto nos hace presumir que no hay una capacidad de gasto en proyectos de inversión en seguridad ciudadana de los gobiernos locales y regionales. Ese es por un lado. Por otro lado, es evidente que aquí tenemos que unirnos. Las autoridades locales, alcaldes, no pueden vivir de manera aislada. Bueno, en la provincia de Piura está pasando esto, en la de Sudiana, pero como yo soy de Talara, o como yo soy de Paita, o como yo soy de Huancabamba o Ayabaca, pues no lo considero importante. No, esto debe ser un tema, reitero, de unificación de todos los alcaldes y del gobierno regional, para que ligados en un tema pueda exigirse, no pedirles, sino exigirse al gobierno central vía Ministerio del Interior un conversatorio de ver cómo se logra una nueva estrategia. Y lo digo esto porque yo esperaba que el general de la policía en Piura pida una reunión a ese nivel, pero al menos no lo está haciendo. Entonces, cuando las autoridades están desunidas, obviamente pues que el que gana es la delincuencia. Ese me parece que es el principal tema. El segundo tema es que los congresistas de Piura, que son siete, tampoco veo un trabajo dinámico o cuando menos preocupado de ver desde su punto de vista algo que nos ayude de manera legislativa a manejar los temas a los cuales estamos haciendo referencia. Entonces, esta desunión, esta falta de interés, esta falta de una estrategia conjunta, obviamente está produciendo que cada día tengamos este tema tan grave que es la inseguridad agresiva en Piura. Ahora, usted también acaba de mencionar el tema presupuestal, ¿no? Resulta más que preocupante que en circunstancias como la que vivimos, inseguridad constante, se devuelva dinero, ¿no? Año a año, ¿no? Y la capacidad logística de la Policía Nacional es mínima, ¿no? Hace unos días nosotros conversábamos con el jefe de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Y lo que nos decía era un hecho sumamente preocupante. No contaban con un solo patrullero hace tres, cuatro semanas, ¿no? Y el que tenían estaban a punto de repararlo, ¿no? Para una población de más de 100.000 habitantes. ¿Por qué le pregunto eso, no? Porque en Piura hemos visto cómo la tecnología del delito, ¿no? La tecnología del delito, ¿no? Utiliza ya una capacidad logística, motos nuevas, camionetas 4x4, hacen reglaje, hacen seguimiento, equipos celulares de última gama, etcétera, etcétera, para poder tener toda una operatividad. Es así como funciona la criminalidad organizada. Pero la policía, los gobiernos locales, el Serenazgo, no están en esa capacidad. ¿Qué hacemos? Mire usted, está describiendo una realidad que es totalmente evidente. El 70% del parque automotor policial está destruido, destrozado. Están trabajando solamente con el 30%. Tener dos camionetas para poder hacer un tema de cuidado de la población vía patrullaje las 24 horas en toda la provincia. Obviamente, pues, es una ridiculez. La delincuencia, efectivamente, tiene una capacidad logística que en este momento ha superado largamente a la policía. Pero no solamente el tema del parque automotor delitivo, sino también el tema de las armas. Tiene mejores armas, tiene mejor munición. Obviamente, hay que estar trabajando en el mercado negro. Por eso le digo, se entiende que la seguridad ciudadana es una política de Estado que debe activarlo el presidente de la República vía su programa, que ya se entiende que debe haber tenido planificado, a través del Ministerio del Interior. Pero no lo tienen. Escuchamos al ministro del Interior, siendo un policía más de la calle, cuando él debería manejar temas de Estado, temas de estrategias nacionales, hablando con sus generales a nivel nacional y decirles cómo se tiene que cambiar una estrategia más agresiva en tanto y en cuanto se recupere la capacidad logística operativa. Pero no vemos nada de eso. Cada región se defiende como puede. Y ahí es donde debe entrar a tallar, reitero, la unidad de los gobiernos regionales y locales para hacer una sola fuerza y exigir, vía diferentes formas, que esto cambie. Pero como usted lo mismo lo dice, señor, hasta el momento no escuchamos nada de ello y la cosa sigue para ser más rata. En Piura, ¿qué esfuerzos se están haciendo justamente para coadyuvar, para encontrar soluciones entre gobierno regional, gobiernos locales, otras instituciones? Mire usted, lamentablemente, la manifestación del alcalde provincial de Piura no ha recibido eco con los demás alcaldes en el llamado a una solicitud de declaratoria de emergencia. Esto sí es grave. Esto sí es grave. Y grave, ¿sabe por qué le digo? Porque como estamos en un año electoral, están viendo el tema del año electoral menos que lograr alguna forma de poder unirse en esta convocatoria. Ese es por un lado. Por otro lado, lamentablemente, y vuelvo a ser incisivo en ello, no vemos de parte del Ministerio del Interior alguna respuesta frente a ello. En más de ocho o nueve meses de gobierno, no le ha otorgado al gobierno regional de Piura o a la Policía Nacional de Piura una sola moto, una sola camioneta adicional a la que tiene. Es más, le voy a decir algo muy puntual. En el distrito 26 de octubre funciona la comisaría en un campo, en una área que le pertenece a la municipalidad. Esta municipalidad le ha dado plazo perentorio para que desocupe esas instalaciones. Entonces, este personal policial con todo su equipo, ¿a dónde va a ir? Si la propia municipalidad le está pidiendo que desocupe las áreas a las cuales han sido prestadas. Esta ha sido una situación, como le digo, señor, muy delicada y que lamentablemente hasta el momento no escuchamos algo que nos haga ver que hay una esperanza de cambiar el tema. Don Alfonso Llano Flores, consejero regional ante el gobierno regional de Piura, es comandante de la Policía Nacional del Perú, especialista en temas de seguridad. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestando lo más a menudo sobre este tema que en realidad requiere de una solución inmediata. Le agradezco, como siempre, señor Llano. Muy gentil, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.